Aquí van a la mesa de billar. Chicos, ¿las vallas, Jesús? ¿Qué es eso de billar? ¿Qué están diciendo? ¿Qué está la puesta? ¿Qué es eso? ¿Qué más está saliendo todo? ¡Que está perfecto, chicos! Yo no sé cómo sobrevivís en la vida. ¡Están todos con alegría! Buenas, personal. Soy Lexos y vienes a un canal más cuadradito, más rojito, con mejor humor, mejores amigos, aunque no están todos. Mejor sonrisa. ¿Qué pasa? El mejor canal del mundo mundial. ¡Sí! ¡Uy, que tengo clip! ¡Que tengo clip diciendo Vegetta! ¡No, no, no! ¡Te refería a lo demás! ¡Tengo clip! ¿Pero qué estaba refiriendo a mi canal? ¡No, no, Vegetta, lo has echado! ¡Muy bienvenidos a un nuevo gameplay! ¡De Minecraft! ¡Bienvenidos a Karmaland! ¡Hoy, a ver, escucha! Eso sí, ¿qué vamos a hacer hoy? Cuéntame. Mira, hoy, como eres un invitado muy especial, Vegetta, que estás en el servidor de Noob vs Pro vs Hacker, hoy vamos a hacer un 10 segundos contra un minuto contra 5 minutos, que hemos de construir entre todos una casa en el árbol. ¿Ah, no era un puesto de frutas? No, no, es una casa en el árbol, ¿vale?, que la primera tendremos 10 segundos entre todos nosotros. Pero, ¿cuántos somos para construir esto? Cinco. ¡Cinco! ¡Todos! ¡Se ha muerto! ¿Serás? ¿Cómo? ¡Que la asco, chaval! ¡A mí porque me mata! ¡Ha explotado como una palomita, loco! Pero, 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 ¿qué está pasando? ¡Eh! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Pero qué? ¡Dejar like! ¡Dejar like! ¡Dejar like! ¡Así no morimos todos! Me cago en la leche. A ver, ¿dónde entramos? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga, Lesslie! ¿Dónde vamos a construir? Pues aquí mismo. ¿Perny? ¿Perny? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hala, hala, hala! ¡Ah! ¡Qué! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo estoy aquí. Joder, macho. Estoy ya todo aquí preparadito. Ahí lo llevo. Bueno, vamos a hacer una casa en el árbol. ¿Vale? Tenemos en la playa diez segundos. Vale. Y en la siguiente tendremos un minuto y en la después cinco. Y todos juntos lo hemos de hacer, ¿eh? ¡Vámosle, Yoshi! ¡Una! ¡Dos! ¡Pero, pero! ¿Quién calcula el tiempo? ¡Térate, Yoshi! ¿Pero quién calcula el tiempo? ¿Tú? ¿Yo? ¿Pero cómo que...? Vale, vale, vale. Vale. ¡Una! Pepe, aquí voy a plantar los árboles, tranquilos, que son cuatro. Que eso me lo he estudiado, ¿vale? ¡Una! ¡Dos y tres! ¡Venga, a correr! ¡Pero que ese árbol no! ¡Pero cómo que no! ¡Que no crece! ¡Que no crece! ¡Eres tontísimo! ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Ya está! ¡Pero por qué no crecía! ¡Pero que ya está! ¡Que no tenemos tiempo! ¡Ya está! ¡Que no se vale! Ni tan mal, ni tan mal. Era y 40 y son y 25 ahora. ¡Le son sin darle en el móvil! ¡Pero ponte el gnome, hijo mío! Otro árbol, vale. ¿Cuál es el que crece? Porque este no crece. El de jungla, cabezón. Ah, vale. Le doy en tres, dos, uno, ¡ya! Ya, yo también le doy. ¡Ponlo, ponlo, ponlo! ¡Ya voy, ya voy! ¡Dale! ¡Dale! ¡Que no crece! ¡Que no crece! ¡Que no crece! ¿Pero por qué no crece? ¡Vamos, ahora! ¡Ya ha crecido ahora aquí! ¡Ya ha crecido ahora aquí! ¡Correr! ¡La casa! ¡La casa en el árbol! Vale, espérate. ¡Pero usa madera de jungla! ¡Pero cuántas casas estáis haciendo, macho! ¡Hemos de juntar las casas! ¡Hemos de juntar las casas! ¡Hemos de juntar las casas! Ahora hacemos unas escaleras, no os preocupéis. Vale, hago yo las escaleras, ya está. ¡Hala, escalera, escalera, escalera! ¡Sí, ya estoy haciendo yo ya! ¡Vale! ¡Mismo nivel! 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 ¡Ah, pero se está poniendo Vegetto! ¡Tiempo! ¿Qué dices? ¿Cómo que tiempo? Tío, no ha dado tiempo. Fija esto. Bueno, mira, al final esto parece más casa, lo que yo he hecho. Este trocito. Nos centramos para el siguiente, por favor. Nos centramos que está Vegetta. Porque eso sí que no plante el árbol, lo hace Ernie. Yo planto los árboles, voy a plantar dos. Planta un buen pino, Vegetta, plántalo. Planto los árboles. ¿Qué manera que usa? Ernie y yo la casa de la derecha. Le Sos y Arcil en la casa de la izquierda. Y luego comunicamos por unas escaleras, como hemos hecho, pero en plan que quede bonito, ¿vale? Ernie, te pido, por favor, que no me quite los bloques, ¿de acuerdo? ¡Arnie! Que lo que yo ponga, no me lo quite para hacerlo más rápido. ¿Y yo? ¿Qué te pasa, tío? Que no me has dicho, has dicho. Ernie y yo hacemos la de la derecha. Arcil y el Sos y la de la izquierda. ¿Y yo qué? ¿Tú la escalera que une las casas? No, no, la escalera no, yo quiero la decoración interior. Me quedo yo con la escalera, me quedo yo con la escalera, ya está. Venga, va. Pero vea, Vegetta, ¿qué tipo de madera quieres usar? Para que así sea igual. Eso, eso, eso. Madera de jungla. ¿Jungla? Madera de jungla, si queréis todo. Vale. ¡Jangle, jungle, jungle! ¡Jangle! ¡Jangle! No, y plantas trepadoras, pero es que no va a dar tiempo a que crezcan, así que no. No, pero con... Las ponemos, las ponemos. Las ponemos manualmente. Ya las voy a poner, ya las voy a poner. Pues antes de nada, ahora vuelvo. Vale. Pequeña, pequeña pausa publicitaria. Pausa publicitaria. Tiri, 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 tiri. Ya sabéis, si tenéis una pequeña pausa publicitaria, podéis ir a ver otros vídeos míos o de mis compañeros. Y, sobre todo, podéis irnos a seguir en Facebook, que todos hacemos directos, excepto Erni, que de aquí poco puede que también venga. ¿A que sí, Erni? Guapo, guapo, guapo. Pero que sí, Leso, sí. Erni, Erni, te estoy viendo como un perro, eh. Tienes calaperro, Erni. Tienes calaperro, Erni. A mí me gusta hacer el perro. ¿Ah, sí? A ver, ladra. No, 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 ese perro. Vegetta, plantas tú el peino, ¿no? Que si lo plantas. No, es la justa. No, es la justa. Venga. He plantado tres, ¿no? Estar aquí, Vegetta. Ahí, chicos. Tres, dos, uno, ya. Dale. Arriba, para arriba, para arriba. ¿Pero a enloquecer? Pero dale, dale, con el hueso. Tranquilos, tranquilos. Pero sepado nomás, ¿cómo hago el puente yo? Dale con el hueso, sepado eso. Ostras, qué ñito. ¡Uy, uy, perfecto! Aquí, a esta altura. Bueno, hacemos escaleras, como el otro. Vale, Vegetta, ya estás poniendo eso. Tienes que poner terracita, Vegetta. Terracita, vale, se la hago, se la hago. Más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. Llevamos 40 segundos. Muy bien, alcalde. Vale. Eso sí, ¿tú dónde estás? Aquí construyendo aquí abajo. ¿Por qué estás construyendo arriba, Ernie? ¡Ernie! ¡Ernie, que te vengas para abajo! Ah, bueno, esa es la casa. La terracita es esa, ¿no? Ernie, que te vengas para abajo, que ya tengo plataforma. Y yo... Ernie, te dejo... Vale. En vez de esas vallas, Vegetta, voy a poner estas. Estas. Ernie, yo he empezado por abajo y tú te has ido arriba. Perfecto, perfecto. Pero bueno, esta casa que bateu, gigante. Tira de cinco minutos, Archiles. Esto se necesita que sea espectacular. Vamos, vamos, qué concentración. No, estamos muy concentrados, eh. Ya, 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 ya. Estas losas... ¿Qué pasa, Ernie? ¿Son las mismas? ¿Qué pasa? ¿No te gustan mis losas, Ernie? No me gusta que pongáis losas. Me gustan cuadrados enteros, tío. Ernie, hay que ahorrar. Odio las losas. Te lo prometo, eh. A mí me encantan las losas, macho. Queda muy bien. Señorita, se ha puesto en un momento. ¡Guau, guau, guau! ¡Ja, ja, ja! Está haciendo escalera, ¿va? ¡Pero tú no ibas en la casa! ¡Pero es que el eso sí está haciendo una abajo también, el tío Troncho! ¿Por qué no terminas la casa de arriba, Ernie? Así como dato. Madre mía, madre mía. Eh, tiempo, tiempo. ¿Cómo vamos? ¡Vamos! ¡Dos minutos y 19 segundos! Uf, uf, vamos mal. Ernie. ¿Pero por qué estás quitando la escalera? ¡Pues porque estoy haciendo yo la escalera, Ernie! ¡Yo he dicho, voy a tener escalera! Bueno, voy a poner cristales y alegría. ¿Pero qué se hace? ¡Ay, ponle alegría, no puedo! ¡Dios de Susi, tío! ¡Pero qué! No sé qué hacer la decisión, os lo juro que no sé qué hacer de Susi. ¡Pero que se ponen unas vallitas muy bonitas! Sí, preciosas. Espérate. A ver, ¿qué tal? Aquí van a mesa de billar, ¿sabes? ¡Chicos, las vallas, Jesús! ¡Ahora, ahora, ahora! ¿Qué están diciendo? ¡Que ya está la puesta! 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 ¡Que ya está perfecto, chicos! Pero yo no sé cómo sobrevivís en la vida. Yo no sé ni cómo vivís. Es decir... ¡Nosotros, con alegría! ¡Toma, sexy y tal! ¡Pero, ¿qué te vas a poner? ¿Por qué? ¡Mira, estoy poniendo! ¡Eh, eh! ¿Qué es? ¿Qué estás haciendo? ¡Poner aquí! ¡Qué bonito que queda! ¿Qué estás poniendo el tomate? Pues unas rejas. ¿Tiempo? ¿Cuánto? ¡Ah, por 3 minutos, 30 segundos! ¿Dónde está la puerta de la casa? ¡Que tengo el timbre! Estamos más fuera que dentro. ¡Ay, cuay! Si me enojas por fuera, ¿sabes, Jesús? Para darle un toque más. Vale, vale, vale. ¿Sí? ¿Esto qué es? ¡Que pinta esa caja! ¡Que es la maesita de noche, Jesús! ¡Que no! ¡La maesita de noche se pone así! ¿La sosie pa' qué está? ¿La sosie? ¿Qué? Y lo peor es que es su vídeo. ¡Lo peor es que es su vídeo! ¡Que estoy haciéndolo bien! ¡Vosotros que no tenéis gusto! Bueno, 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 bueno. Me gusta en el LoL. Ahí tienes razón, eh. Y este muro, y este muro de… ¿De qué muro? ¡Chicos, nos quedan 20 segundos! ¿20 segundos? Sí. Pongo yo las sillas y las mesas. ¿Pero cuántas plantas había hecho? ¿Quién ha hecho la parte de abajo? ¡Ja, ja, ja! ¡Es a ti! Espera, espera, ya lo arreglo. Se ha venido arriba que no sé qué pensaba. ¡Mira, mira, mira! ¡Esta bola! Eso sí que hace, sí que hace. ¡Esta bola! ¡Ja, ja, 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 ja! Me flipa la parte de arriba. Vegetta, hemos hecho un gran trabajo. ¡Tiempo! ¿Ya? ¿Sabes cómo he hecho las sestas cayendo? Me ha flipao. Ese ha sido el único que ha hecho la construcción. La plataforma de construcción, eh. Oye, ha quedado muy bonita, eh, la parte de arriba. Mira, cortar el árbol de la mitad pa' arriba. Brutal. Brutal. Es verdad. Es verdad. Ha quedado súper hermoso. Después, aquí, mira. 10 segundos, 1 minuto y 5 minutos. Somos nosotros. Es guay, ¿eh? Se nota diferencia, eh. Se nota diferencia. Sí, sí, la verdad es que sí. Miradlo de abajo, pero ¿qué narices ha hecho esta esplanada con una valla? ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Una puerta de valla aquí mal colocada. ¡Eso sí! 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 Es que tenías que verles. Es que tenías que verles. Espera, espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. Mira esta valla. Es más bonita. Mira. La verdad es que ha quedado chula la parte de arriba, eh. Sí, la parte de arriba está guapa. La parte de arriba ha quedado espectacular. Si hubiésemos puesto más plantas trepadoras, ya habría quedado increíbleísimo. Claro. Sí, sí, sí. Pero escucha, brutal, eh. La cama con su leto de cristal, su sofacito, el billar sin sentido… El billar para divertirte, ¿qué tal? La verdad es que no. Cuidado. Y el detalle del cristal que se ve en la parte de abajo. Sí, sí. Para que sepamos lo que he hecho el socio. Sí, sí, sí. Para que sepamos lo que he hecho el socio. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Si este vídeo llega a 15.000 likes, lo volveré a hacer, pero con otra construcción que deje la gente en comentarios. Exacto. Podría ser un ático duplex y que cada uno haga una planta. Pues bueno, gente, espero que os haya encantado el vídeo. Si es así, dejad un buen like. Recordad que en la descripción tenéis los canales de mis amigos y nos vemos mañana. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!